Mi nombre es Ricardo Ordóñez, estamos trabajando aquí en la aldea de Panimacoc de Tecpán, Guatemala. Generalmente lo que nos afecta a los agricultores muchas veces es la falta de agua. Y con la oportunidad que tuvimos de experimentar en el polímero, pues a Dios gracias nos dimos cuenta de que es cierto que realmente el polímero guarda humedad. Cuando aplicábamos lo que es insecticidas o fungicidas en el tronco de la planta, pues obviamente muy poco lo aprovechaba la planta porque rápido se sumaba por el calor. Entonces eran los problemas que teníamos anteriormente. Yo le agradezco de una manera muy especial a Fundea porque fue el que realmente nos promovió, nos motivó para que realmente pudiéramos aplicarlo. Orientarnos de darnos capacitación, de explicarnos cómo se iba a utilizar. Entonces fue la forma en que nosotros tratamos la manera de aplicarlo.